Hola, mi nombre es Mateo Espina y este semestre soy su monitor del área de escritura y periodismo. Durante este periodo les estaré ayudando en las materias de pensamiento crítico y argumentativo y géneros periodísticos. Cuando me necesiten, no duden en contactarme a mi correo en pantalla. Entre todos nos podemos ayudar.